¡Muy buenas Youtube! El nuevo de Batman Y la secuela por supuesto de Walking Dead 2 Que también la traerá al canal Y bueno, ahora también está con un nuevo de Walking Dead Que es la de The Forest o algo así, me parece Que está jugando, pero bueno Tardaré en entrar en el canal, ya sabéis Pero bueno, de momento vamos a empezar por este primero The Walking Dead el primero No sé si sigue el mismo camino de la serie Yo creo que no, que son cosas totalmente diferentes Y bueno, apenas me acuerdo Apenas me acuerdo muy bien de cómo era la historia Y creo que es un buen momento para retomarlo otra vez Porque al The Walking Dead 2 No jugué, lo he dejado Por tema todo de estudios Y bueno, ahora que tengo mucho tiempo Desde que estoy acá en Youtube y los gameplays Creo que es un buen momento Y bueno, espero que lo disfrutéis Así que bueno, ya sé que no es novedad Para el canal, pero gente, es lo que hay Espero que lo compartáis Y bueno gente, a lo que siempre, muchas gracias por todo Como siempre, otra vez, muchas gracias por vuestro apoyo Muchas gracias por estar ahí pendiente al canal Muchísimas gracias de verdad, se os agradece Mucho Y un fuerte beso Y abrazo a todos y a todas Muchísimas gracias de verdad Así que bueno, lo de siempre Vamos a comprobar que todo esto esté grabando Que todo esto esté grabando perfectamente Vale, grabando, grabando, perfecto Pues vamos allá Estoy con el mando del Xbox Estos juegos se juegan con el mando del Xbox Así que bueno, estado del episodio Un segundito Que no puse los auriculares Que los tengo que poner Vamos a poner los auriculares Fallo gordo Fallo gordo Pero tenía que Tenía que ponerlos Vamos a ver Sí Muy bien Pues vamos allá Jugar Escoge un estilo Esto no me acuerdo Muy bien Estilo Estándar Más ayuda de UI Y retroalimentación Cuando tomes opciones importantes Mínimo Desactivar pistas Ayuda Y notificaciones de opciones Bueno gente Como tampoco quiero complicarme demasiado la vida No sé si esto será dificultad Y hace mucho tiempo que no juego a un juego de estos De Trated Games No me acuerdo cuál era más o menos la jugabilidad Cómo funcionaba esto Mínimos Que desactivar pistas Ayuda de notificaciones Más ayuda de UI Retroalimentación Cuando tomes opciones importantes Y bien se recuerde que usted mintió Uy eso sí El idioma al español Lo han traducido de pena Bueno el estándar Vamos al estándar Episodio 1 Vamos allá gente La historia se personaliza con tu modo de juego Vale Perfecto De igual que dead Episodio 1 Un nuevo día Pues vamos a ver qué día es ese Si esta parte me suena Me suena así Bueno Yo creo que no lo hiciste ¿Por qué dices eso? ¿Sabes lo que dice especulación? Vale tenemos aquí el tiempo ¿Por qué dices eso? ¿Realmente importa? Vale La Siempre que respondes No lo oirás de mi Siempre Ah mira Ah que por aquí me muevo Entonces eres de Macon ¿Qué piensas? Si que tienes una opinión ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? To work a murder case Like that senatorial mess You got yourself Mixed up in Con todo el respeto, es una verdadera maldita que es. Por lo menos, toda la familia era de regulars en la droga de tu gente en el centro de la ciudad, ¿estás ahí? Sí, sí. Bien. ¿Qué es lo que se advierte en la medicina de 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 la medicina? Eh, sí. Puede ser que sí, jódete, o todavía sigo el codo de hombre. Puede ser posi... Ahí está pasando algo, ¿eh? Está pasando algo, ¿eh? Ya sabemos de qué se trata. Yo estoy dirigiendo este hombre a veces. Él era el peor. Él no se parla de hablar sobre cómo no lo ha hecho. Él era un viejo chico, con los ojos altos detrás de una parada de la medicina de la medicina de la medicina. Y él está llorando atrás. Dice que no era él. Criendo y snotando todo el mundo, ¿no? Allá se estábamos disponibles. ¿Cómo se puede hacer? Entonces, antes de tiempo, empieza a caer en la parte de la silla, como un bebé en un aeropuerto. Y le digo que tiene que parar. Pero eso es propiedad de gobierno, y yo seré forzado a la despegarlo de otra vez. Entonces, se despega, y no ha exhaustado todas esas opciones, empieza a llorar a su mamá. ¡Mamá! ¡Es todo un gran error! ¡No fue yo! Hombre, ¿y si había sido él, tal Cerenocente? Quizás él era inocente. Inocente? Ellos detenaron a su mamá red-pandado, robando su mamá, cortando a su mamá cuando los chicos salieron a la puerta. Él está en mi carro, gritando, ¡Bloody murder! ¡Que no fue él! Creo que él realmente creó en él mismo. Es decir, que la gente se va a llorar cuando creen que su vida está terminada. Tengo otro buen para ti. Este es un poco menos depresivo y un poco más divertido, si lo digo así. Este otro tipo... ¡Hostia! Uf, me parece que por mucho que él hubiese avisado, íbamos a chocar igual con ese ciervo o lo que sea. Me parece que nuestro amigo policía pasó a mejor vida. Se lo están comiendo, se está oyendo ahí como... Le están destripando. Nosotros aquí hemos despertado de la siesta, por lo que parece. Hijo de puta, mi pierna. Es que esto está traducido a latinoamericano. Sí, es que... A ver, está ahí, ¿no? Sí, usa el estilo derecho para ver alrededor. Oiga, todavía estoy esposado. Vale, escopeta. Hay una escopeta. ¿Qué más hay aquí? ¿Puedo cogerla? A ver, más cositas por aquí. Tengo que salir de aquí, ¿eh? Sí, venga, vamos. Otra vez. Otra vez. Vamos. Vamos. Vale. Y salimos. Vale, venga, venga. Nos movemos. Vale. Venga, salimos. Bueno, lo que decía, gente, bueno, y con todos los respetos a los latinoamericanos, pero es que, bueno, es que estos subtítulos están... Uf. Están... No... Les falta palabras. O sea, es que los han puesto, les falta palabras, y no sé, no... Creo que lo han puesto en español internacional normal, en vez de, por ejemplo, un español para Latinoamérica, otro para España. Pero, pero sí. Algo decían de que estaba... De que les habían puesto así un parche en español malo, no lo sé. Es que además les falta letras. Y yo puta, o algo así ponían. Me dijo puta, o... A ver, vamos allá. Tenemos que movernos por aquí. Ah, la escopeta. Sí, 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 sí. A ver, ¿qué hay aquí? Cartucho de escopeta. Ahí, vale. Cartucho. Perfecto. Y ahora, la escopeta... Vale. Vamos a cogerla. Digo yo que con esto, pues... Vamos, vamos, vamos. Venga, venga, que puedes llegar. Venga, muy bien. Perfecto. Vale, será más fácil sin las esposas. Por lo tanto, tendremos que tener... Tendremos que ir donde está nuestro amigo, la gente. Que, bueno, me dan muy pocas vibraciones. Y quitarle las llaves de las esposas. A ver, agente. Agente, ¿tiene usted por ahí? Vale. Ahí está. No, 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 no. Ahí. Las llaves. Esto me da mala espina, ¿eh? Vale. Perfecto. ¡Uh! ¡Uh! Tío, eres un poco torpe, ¿eh? ¡Uh! Se está poniendo ya un poco morado el tío, ¿eh? Se está poniendo un poco morado. No sé si se está ya transformando. Esto ya lo digo desde la experiencia de las películas. De ver la serie de The Walking Dead, pues... Vale, ¿y ahora qué hacemos? Ah, ahora al otro lado. Vale. Vale, se está guardando. Perfecto. Uh, está despertando, está despertando. ¡Uh! ¡Dios! Sí, 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 sí. Vamos, vamos, vamos. Usa la izquierda para ir. Sí, sí, sí. Aquí, aquí, aquí. A la izquierda. ¿Qué hago ahí? Corre, corre, corre. Cógela, cógela. Cógela. Vamos, mete, mete el cartucho. Corre, corre, corre. ¿Pero qué haces, tío? Pero cógelo. Está nervioso, está nervioso. Venga, venga, venga. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos! Pista. Fuera. ¡Uf! Libramos, ¿eh? ¡Ostras, qué nervioso estaba el tío! Bueno, logro desbloqueado, saliendo de una mala situación. Muy bien, a ver, ¿qué hacemos? Pues nada, eh, lo que es, eh, mi querido amigo, eh, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, eh, el protagonista. No me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿Nos levantamos, o...? ¿O qué? ¿Qué hacemos? Observar. No sé qué hacer. ¿Cómo que observar? ¿Estás muerto? ¡Hey! ¿Estás muerto? Vale. Ah, para allí. ¡Mira! Ahí está la niña. Llamar a figura misteriosa. Es la niña, es la niña, es la niña. A ver, ¿qué hacemos? Vale, ¿y ahora? ¿Qué hago? ¿Me levanto, no? Oh, no, 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 no. Otra vez no. Ala, toca correr. ¿Qué haces, tío? Pero... Pues, sois torpes de cojones, eh. Venga, corre, corre. Vamos, corre, 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 corre. Corre, corre. Está lleno de ellos, tío. Vamos, corre. Vamos. Corre, corre. Vamos, corre. Vale, saltamos la valla. Vamos. Vamos. Vale, saltamos la valla. Vale, sonaba como una campana. Parece que sonaba como una campana o algo así. Vale. ¿Por dónde voy? ¿Por aquí arriba? ¿Eh? ¿Hola? No, no nos contesta. Vale, pues por aquí no. Bueno, pues lo dicho, gente. Bueno, pues lo dicho, gente. Si... Eso es mi opinión, eh, para Latinoamérica, pero creo que en España, en España se nota que no están hechos para España. Porque, bueno, pues además faltan letras, faltaban cosas, me parece. ¿Esto se puede ir por aquí? Así que, bueno, mis disculpas, ¿vale? No os sintáis ofendidos, pero bueno. Digo yo que ya que lo ponen en español los subtítulos, pues que los pongan en subtítulos para cada... Para cada zona de España, o sea, España español, español latinoamericano y esas cosas. No sé, me parece un poco el sapucero. Por la compañía, eh. Es que como si dijéramos, a ver, no me siento identificado. Por decirlo así. Tenemos nuestra forma de expresarnos aquí en España, igual que en Latinoamérica también, pero bueno, es que... Bueno, son los subtítulos que le pusieron, hay que asimilarlo y bueno. Bueno, es por aquí... Así que, bueno, mis disculpas de nuevo, ¿vale? No os ofendáis, chicos. Es solo una opinión así a nivel de eso, de... No tengo nada en contra de los latinoamericanos, ni nada de eso. Pero que bueno, que me suena chocante así un poco eso, que solo pongan... Los subtítulos latinoamericanos cuando podrían haber también hecho una traducción al español España. Digo yo, pero bueno. Vale, a ver, ¿hay alguien en casa? ¿Hay alguien en casa por aquí, chicos? A ver, ¿se puede abrir la puerta? Sí, vale, vale, se puede abrir. Se puede abrir la puerta. Se puede abrir la puerta. No soy un intruso, ni uno de ellos. Vale, pues vamos a empezar aquí a investigar cositas, ¿vale? Vamos a ver, ¿qué es esto? Un cuaderno. Vale, es el de la niña. Es la niña que vimos. Vale, pues entonces tiene que ser la casa de esta chica. ¡Epa! Joder, vaya como estás, tío. Vaya. ¿Te caes por nada? Vale, hostia, ¿qué te acabas de dar, compañero? Bueno, vamos a ver. Vale. Vale, bebemos un poco de agua. Aquí, ¿qué tenemos? Un cajón. Hmm, ¿qué es eso? Se han llevado todo lo útil, sí. A ver, aquí, otro cajón. ¡Ah, un walkie! ¿Puede servir? ¿Un walkie-talkie? Sí, lo cogemos, ¿no? Vale, perfecto. Nos quedamos con el walkie. Vale. Otro cajón. A ver, ¿qué es eso? No se ve bien que es. Otro cajón. Vale, parece que no hay nada más. ¿Otro por aquí? Vamos. Nada, estamos abriendo todas las puertas, todos los cajones. A ver, aquí hay otra puerta. Eso es el contestador. Sí, está sonando un contestador. Está sonando un contestador automático. Pero dame tiempo, dame tiempo, que estoy investigando esto. A ver, en el horno no hay nada. Aquí tampoco hay nada. Vamos a ver la nevera. Vale, la memo será pues un recordatorio. Como si dijéramos, hay un post-it. Que como decimos aquí, suele ser un post-it. Esto es un... Vale, a ver, por aquí sonó algo. A ver, vamos a ver si hay algo por aquí. Por el suelo no hay nada. Me parece que no hay nada. Vale. A ver, por aquí sonaba... Eh, sangre. ¡Jesus! Tres mensajes. Venga, vamos a escucharlos. Vamos allá. Tres mensajes. Clementine, Clementine, es como se llamaba la niña, Clementine, ahora me acuerdo. La madre. Call the police, that's 9-1-1, we love you, we love you, we love you. Ostras vaya agónico tío. Qué mensaje más triste ahí, como si supiesen que... Callado. No soy un monstruo. ¿Quién es? ¿Estás bien? Tus padres no van a llegar, me parece a mí. Está en la casa del árbol, seguro. Está en la casa del árbol. ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde están sus padres? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Eh, ¿cuántos años tienes? Bueno, anda, por si... Bueno, no, ¿dónde están tus padres? Eh, ¿dónde estás? ¿Estás segura? Vale, ¿dónde estás? Os lo dije. Lo dije. ¡Ah! ¡Hostia puta! Espera, espera. Me cago. Eh, vale, 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 vale. Vale, 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 vale. ¡Fuera! ¡Bicho asqueroso! ¿Dónde está, hombre? ¡Bua, bua, bua! ¿Esto qué es, tío? Eh, no veo nada, no veo nada. ¡Es que no veo! ¡Me cago en mis... ¿Pero dónde? ¡No veo! Hola, ¿te agarraron? ¿No estás escuchando que me están comiendo? No tengo nada en contra, pero bueno. A ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver otra vez. ¡Vamos a ver! ¡Fuera, coño! Vale, eso era la patada. Esa era la patada. Venga, vamos. ¡Oye, tío, otra vez! ¡Vista, coño! A ver, niña, ayúdame. ¡Fuera, coño! Pero... ¡Joder, pero...! Esto es peor que la serie, tío. ¡Pista, hombre! Eh, fuera, fuera, fuera. ¡Pista, fuera! ¡Pista, pero...! ¡Leventa en tía! ¡Hombre, pista! ¡Dame el martillo! ¡Fuera! ¡Fuera! Ya está. Creo que ya está. Sí. Logro desbloqueado. Aventuras cuidando niños. ¡Ostras, tío! ¡Qué torpe, tío! Es que sí. Clementine, ¿dónde estás, chica? Ah, está ahí. Joder, ¿no lo ves? ¿Algo más lo mató? Eh... Sí. Yo también lo creo, chica. Buscar ayuda y salgan de aquí una vez y después salgan de aquí. Vamos a buscar ayuda. Elegiste la seguridad de la luz del día. Vale. Vale, vale. Aquí hay decisiones, gente. Hay decisiones. Vale. ¿Qué tenemos que ir con ella? Vale. ¿Este tío puede correr? Vale. Vamos un poco fastidiados, ¿vale? De la cojera. Vale. Vamos a seguir aquí a Clementine. Vamos a seguirla. Es que no me acuerdo cómo se llama este tío, la verdad, ¿no? Portón. Sí. Mira, ahí hay un tío. Hay dos tíos. Sí, sí. Mira, hay dos tíos ahí en el coche. Sí. Noche de plato caliente. Sí, a ver. A ver, chicos, ¿podéis ayudarnos? Los padres no van a volver, hija. Eh, no lo harán. Vámonos. Eh, no te dejaré sola. No, no te dejaré sola. Bueno, vamos a ir a un lugar seguro, que está cerca, ¿ok? Es una buena idea. Eh, ¿qué estás haciendo? Estamos buscando ayuda. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Un vecino, su niñera, un tipo cualquiera. Eh, un vecino. Bueno, a ver, ¿nos ponemos en decisión o qué, chicos? Venga, 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 hay que empujar. Vamos, vamos. Vamos, empuja, empuja. Vamos. Otra vez, otra vez. Venga, otra vez. Venga, Clemente, me ayudas tú también. Eso, muy bien. Vamos, ayuda. ¿Por qué? Vale, ya te he hecho. Vamos, vamos. Bueno, ya sabían ellos que no éramos vecinos. Que fue una excusa que dije. ¿Lo hubo desbloqueado bajo tu cargo? Pues sí. Sí. ¡Suscríbete al canal! No sweat, man. I'll catch you tomorrow night. It was nice to meet you both. Thank God you're okay. I was worried he'd be bad here, too. Been quiet as usual the past couple days. O' Breckin down the way thinks his mare's gone lame, but that ain't nothing new. I wouldn't have made it back without Chet. Well, I'm glad you took him with you, then. You've brought a couple guests. Dijo su salvavidas. Solicidamos un poco de ayuda. We just need a little help. We won't stay long. Good. You're welcome to stay here, but just for the night. I don't run to bed and breakfast. Vale, vale. So, it's just you and your daughter, then. Oh, not his daughter. He was her neighbor. Honey, do you know this man? Yes. Okay, then. Well, looks like you hurt your leg pretty bad there. Yeah, it's not doing so good. I can help you out. Sean, run on in and check on your sister. You, take a seat up on the porch and I'll go see what I have. Muy bien, muchas gracias. No está tan mal. Duele como el demonio. Bueno, duele. Soy Lee. Vale, Lee. 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 Good to meet you, Lee. I'm Hershel Green. Hershel. Sí. El de la segunda temporada. How did this happen? El de la segunda temporada de la serie, digo. Eh, salto de cerca. Accidente de auto. Car accident. That's so. Where are you headed? Before the car accident. Eh, fuera de Atlanta, salir. Eh, fuera. I was getting out of Atlanta. The news says stay. Yeah, well, that's a mistake. We hit a guy. One of those things you've been hearing about. On the road. Who are you with? The girl. Un oficial de la policía. Mejor voy a decirle la verdad. Un oficial de la policía. He was giving me a ride. Awful nice of him. I'm an awful nice guy. House is full up with mine. We got another displaced family of three sleeping in the barn. You and your daughter are welcome to rest there. And we're done here. I didn't catch your name, darling. Clem. Clementine. Can't imagine what you've been through, Clementine. I'm looking after until we find our parents. Hey, Dad. So I'm thinking, first thing tomorrow, we got to reinforce the fence around the farm. That doesn't seem necessary. I don't know what you saw on TV or heard on the radio, but there's some serious shit hitting the fan. I don't think anyone knows how big it is yet. Yo no me preocuparía tanto. Dijo que tiene razón. Gente muerta caminando, topieron un hombre, policía muerta... Vale. I already said, okay. Well, I'm all done here. It should start to feel better tomorrow. Thanks. Muchas gracias, señor. If the leg gets hot or the swelling doesn't go down, you're probably dealing with an infection. What do we do then? We'll probably just have to shoot you. We'll clean it, redress it, and you'll be fine. Okay, that'd be preferable. There's blankets and such in the barn. We'll be seeing you bright and early. Come tomorrow, which way you think you're headed? Towards Macon, I suppose. Alright then. Bueno, pues a dormir en el granero. Es lo que toca. It smells like... Estiércol. Manure. Manure? Like when a horse plops? Just like that. I miss my mom and dad. I bet, Clem. How far is Savannah? Pretty far. Oh. Okay. Muy lejos, sí. Muy lejos. A soñar con los angelitos. I love you, baby. Vaya pesadilla. Eso que tiene este mundo. Hombre. Este me suena de algo, me suena. I'm itchy. Well, you slept in a barn, little lady. Lucky you don't have spiders in your hair. But I bet your daddy scared them all away, huh? I'm not her dad. I'm Kenny. Dad, we're in the middle of fence. There's a tractor and everything. We better get going or we won't hear the end of it. That's my boy, Ken Jr. Duck, ¿en dónde son los nombres de sus hijos? ¿Claro? Y claro, íbamos con ustedes. Estar de los nombres de estas cosas. Vale. Sure, we'll tag along. It's a plan, then. Honey, Duck, this is Lee. And, uh, what's the girl's name? Clementine. Clementine. That is a very pretty name. Thanks. Well, we should get to work. We've all seen what those things can do out there, so the faster we get this fence up, the better. I want to build a fence. Yeah? Well, I need a good foreman. You can sit on the tractor and yell at me whenever I take a water break. On the tractor? Cool! Duck and I will hop to it. Muy bien, a ver si tenemos que hacer algo. Muy bien. Vale, ella se queda aquí bajo la vigilancia de la señora y nosotros... Vale, pues muchas gracias. Vale, ¿a dónde vamos? ¿Qué tenemos que ayudar aquí? Asegurte de comunicarte con todos los que has conocido hasta ahora, vale. ¿Cuál es tu plan? ¿Decesitas ayuda? ¿Cómo está tu hijo? Vale. Vale, a ver, un segundito, gente. Eh, ¿se puede esto guardar? No, no sé. Vamos a continuar, vamos a continuar un momentito. ¿Necesitas ayuda? Eh, no tengo hijos. Vale, vamos a ver, ¿con quién más podemos andar a hablar? A ver, con esta señora. Eh, ¿qué tal estuvo la ciudad? ¿A qué te dedicas? Salí ustedes, eh, dos se ven relajadas. Eh, ¿a qué tal estuvo la ciudad? ¿Cómo se asigue getting through this city? Kenny just drove. We passed so many people that needed help and we just passed people over some. Just, just. It's okay, it's fine. You don't have to say anymore. I want to go home tomorrow, but even then I can't take away the things we, What? The things Doc went through. ¿No want to go back to the moment before you knew about all of this? Las cosas suceden por algo Esta... ¿Quién no quisiera? ¿Ustedes dos son relajadas? ¿A qué te dedicas? Veterinaria, vale Pues sí, te encontraste mi error Ustedes dos son relajadas, vale Clementine me estaba diciendo sobre el primer grado Oh, ¿cómo fue eso? Es fácil Bueno, sí ¿Entonces estás bien? Todo bien Vale, te enteraste de que Clementine va en primero de primaria Vale, ¿se puede correr? No, no, este tío no corre ¿Alguien por aquí? No, no puedo entrar, no puedo entrar Vale A ver, chicos Bueno, me quedan estos dos, ¿vale? Me quedan estos dos Pero... Sí Pues nada, gente Vamos a dejar el primer capítulo aquí Me quedan hablar con esos dos Pero bueno, ya Si no, nos vamos a pasar del tiempo un poco de justo Y bueno Espero que hayáis pasado bien este primer capítulo Que os haya hecho recordar cosas Así en plan Tiene algunos guiños así con la serie Con los nombres ¿Vale? Tiene algunos nombres que coinciden como Hersel Hersel es el... El padre de Maggie Bueno, de la serie de la segunda temporada de The Walking Dead Tiene así algunos guiños, los nombres y tal Pero bueno, la historia aquí completamente es diferente Así que bueno, gente Pues nada más Espero que hayáis disfrutado este primer capítulo de hoy Y lo de siempre, gente Pulgar hacia arriba si os gustó Hacia abajo si no os gustó Y si me queréis dar como siempre Ese pequeño apoyo y demás Que os estaría muy, muy agradecido Ahí abajo tenéis una bonita caja de suscripción Nada más, gente Cuidaros mucho Ser buenos Un fuerte beso Y abrazo a todos y a todas Gracias por estar ahí Los nuevos ser bienvenidos Y los de siempre Gracias por aguantarme un día más Nos vemos el próximo capítulo, gente Cuidaros Chao